El maker sería esta persona que tiene un interés en poder hacer sus propias cosas, en no comprar las cosas como te las dan, empaquetadas en los centros comerciales, sino entender los procesos detrás de los objetos, entender la historia y la forma en que se construyen las cosas. Es como un interés por ir hacia atrás, como diseminar o fragmentar la historia de las cosas en sus procesos. Hay conocimientos que sí, desafortunadamente, por todas estas tendencias de digitalizar o de generar una fabricación más inmediata, se pierden procesos. Son conocimientos que quedan rezagados. Nunca se pierden del todo, siempre va a haber alguien que los traiga a la luz nuevamente en algún momento de la historia, o que le den la validez que tenían o el peso que tenían. Pero sí se hace muy importante como ciertas técnicas, ciertas formas de aproximarse a la materia. Es que más que procesos técnicos, son formas de entender la realidad. O sea, ¿de qué manera entiendes la realidad? Con una cosa que se tiene que resolver de forma inmediata, pues lo mandas a fabricar por fabricación digital en un corte láser. Pero si para ti la realidad tiene que ver con una relación personal entre tú y el objeto, pues lo haces a mano. Entonces depende, ¿no? O sea, depende del proceso la cosa, ¿no? No. O sea, depende del proceso larama de la cabeza.